Creo que es de mis favoritas Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa nuevo Esta sección es comprobando la comida callejera que tan buena sabe La verdad, en esta ocasión teníamos un poco de hambre después de estar trabajando arduamente durante todo el día Y hemos comprado diferentes hamburguesas para comprobar cuál es la mejor desde la callejera hasta las más comerciales Así es que para degustar esto va a estar acá mi amigo Misael Quien es el que se dedica a grabar estos videos Y pues que pase para que pueda probar pues estas ricas delicias Porque pues como que uno comerse todo no está tan chido Muy bien, vale Así es que hoy Misael hemos comprado para engordar Nada más y nada menos que McDonald's Bien Burger King Una local de por aquí cerca del domicilio Y esas son las hamburguesas que vamos a comprar hoy La de Burger King trae un refresco Esa venía en paquete Y la comercial, la que está por aquí de la casa, trae un refresco de lata Así es que yo creo que lo chido sería saber cuál es la más rica, ¿no crees? Claro que sí, ¿por cuál empezamos? Pues vamos a abrir todas y vamos a ir probando poco a poco No compramos más porque la verdad es que también desperdiciar comida no se los recomiendo Y tanto refresco pues tampoco está como tan cool Así es que lo mejor sería tomar agüita Pero pues vamos a probar lo que encontramos Ahí es que vamos a descubrir Y Burger King Trae unas papas Y su bonita presentación en su papel con la marca Es una Whopper Y por acá trae pues Kapsu Me hubiera gustado que trajera más Ah, sí trae más y sus servilletas Y creo que es lo único que trae Pero no de jalapeños Changos A ver, me ayuda a desempacar esta Igual es la compra más sencilla Lo más económico que encontramos Estamos comparando costos Casi déjenme decirles que los costos ahí van similares La verdad es que estas dos La de la tiendita de por aquí cerca de la casa Es muy similar el costo al de McDonald's La Whopper de Burger King sí costó un poquito más cara Vamos a ver la calidad y el precio de cada uno Y cabe señalar que la de McDonald's también trae papitas Papas Hamburguesa Kapsu Y vamos a ver Guau, guau, guau Creo que aquí se le está matando La hamburguesa del negocio local La verdad, digo, viene la presentación de unicel Entonces le dijimos que sin bolsa para no contaminar Trae salsa Trae Kapsu Buena Kapsu Y la diferencia a comparación de las otras hamburguesas Es que trae papas de gajo Se ven buenas Buen tamaño Vamos a probarlas ¿Por cuál empezamos? Bueno, ya empecé A ver, güey yo ¿Qué? Las papas de gajo La verdad me gustan La hamburguesa viene en su envoltura muy coqueta Tiene especies Tiene especies, sabe muy buena De buen tamaño amigos, eh Buen, buen tamaño Oh, se le está derritiendo el queso Dios mío Trae jamón Cebolla caramelizada Trae su carne Nos prometieron 150 gramos Y su carne es considerablemente gruesa Y vamos a abrir La Whopper Junior Ah, también se ve buena hamburguesa De hecho, quiero decirles que las hamburguesas de Burger King Son como de mis favoritas También trae su queso Lechuga Ah, buena carne Nada más que Pues, se la van rifando las dos Y McDonald's creo que va quedando en Un nivel un poco más abajo Comparando el costo Con la del negocio De por aquí cerca ¿Cuál es el lado del pan? Creo que está como para Ok Para degustar sabroso ¿No? Bueno, para cuando tienes Se ve en la calle Nada más alcanza para esto Ah, la vida Deberían de ver De verdad El pedazo de carne que trae Tenemos otra cámara Para señalar El pedacito de carne Creo que la publicidad es engañosa En estos casos, eh No lo sé Vamos a empezar por alguna Y Burger King Trae refresco Que es Pepsi Pedimos Pepsi Ah, y la hamburguesa De la esquina Trae un refresco de lata Que tú escoges el sabor Nosotros escogimos Un sabor de manzana Eh Una manzanita Pues creo que es buen tamaño Para el costo Si la entre los 60 y 70 pesos Muy parecido al costo De McDonald's Y casi 90 pesos El costo de la Burger King Así es que Vamos a probar Y vamos a ver Primero las papas De Son como muy similares A las de McDonald's Esa comparación Esa es la que hay que hacer Porque para mí son iguales Son como muy similares Pero Pero el tamaño de la papa Sí, o sea Es una diferencia en tamaño Una más gruesa Creo que McDonald's Se va siempre Por lo más pequeño Y Burger King Un tamaño más racional Pero la de la esquina Se la rifó Nada más que en la llegada Se enfriaron las papas ¿Qué tal estas papas de gajo? ¡A la vida! Miren No, bueno A ver, a ver A ver A comparación Sí Burger King La esquinita McDonald's McDonald's Así es que Voy a probarlas primero Porque creo que Aquí vamos a encontrar Algo rico Están buenas Solo que sí El problema es que Las pedimos al mismo tiempo Todas Se tardaron más o menos En llegar algunas Al mismo tiempo Que prepararon esta Calculamos el tiempo Y la papa Ya está como fría Bueno, pero sí El sabor pierde Y vamos a ver Las de Las tiritas De McDonald's La verdad Van ganando Las de Burger King A mi gusto No sé el tuyo No están como Muy chéveres Burger King A McDonald's Si me gustaban más Las tapas de Burger King Como que tienen un poquito Más sal Bueno, creo que eso Dependiendo de De quien las haya realizado Pero ahora Falta Las de la esquinita Ah, esas sí son papotas La verdad es que Se las mataron En esta ocasión Estas papas La verdad Estoy Flipando Sí, tienen especies Pero no sé exactamente Qué sea Pero serán muy buenas Están muy delicios Muy, muy delicios Se las voy a recomendar Y lo que me gusta Que algo que yo siempre me peleo Es La Capsule De verdad Negocios de la esquina No metan Capsules corrientes La verdad Se agradece Cuando es una buena Capsule Porque se disfruta Así es que Ahora falta Degustar Y disfrutar De estas hamburguesas Que Si quieres empezar Que si quieres empezar con la de McDonald's No tengo bronca Pobrecita No es nada contra McDonald's He comido muchas veces ahí Y la verdad es que Me gusta mucho Pero en esta ocasión Sí me preocupa Está súper chiquita Está súper chiquita A ver Pon la de No manches Esa vez sí ¿Qué tal? Está muy pobre Y la hamburguesa De la esquina La verdad es que Vamos a probarla Se ve buena Se ve rica La carne me encanta Y Con permiso La verdad Es que a mí Por aquí Me fascina No sé por qué Pero A ver voy yo Pero está buena Mira deberías de probarla Aquí nos pasamos Las babas Para no estar Comprando de más Y no estar Desperdiciando comida Así es que No es que no haya presupuesto Amigos Es que Queremos No queremos Desperdiciar Está buena Solo que está algo pequeña Me gusta a mí La carne me parece Que está muy bien Pero está un poco A mí el pan Lo siento Como la textura Que no me No soy experto De hamburguesas Pero Siento que el pan No está como tan chido Ah claro Si no Comparado con la textura De este Yo la paso De panzazo No la voy a reprobar Porque Algún día Cuando fui más pequeño Pedí a mi cajita feliz Y esto si Me hacía feliz Entonces No la voy a reprobar Está pasable Paso de panzazo Diría mi maestra Y Vamos a probar Esta hamburguesa Que tiene jamón Quesito Y con permisito Ay se ve muy buena No 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 La verdad Se la han rifado Perdón Falta yo ¿Quieres probarla? ¿Quieres probarla? Está muy buena La carne es 100% natural A comparación De la de McDonald's Y la de Burger King Que es procesada Le voy a dar Una calificación Media Si me gusta La verdad Está muy rica El pan Está muy bueno Pero Le soy Super fiel A Burger King La verdad Es que está muy buena La hamburguesa Pero Es que Burger King Me trae recuerdos La neta Entonces Vamos a volverla a probar Para ver Que tan buena Está Y Yo creo Que es de mis Favoritas Y a ustedes ¿Cuál les gusta más? La verdad En primer lugar Para mí Está Burger King En segundo La de la esquinita Que le va a ir Rosando la calificación Sí Y en tercer lugar La de McDonald's No sé para ti ¿Cuál será la mejor? Pues mira La de la esquinita Se cinta Es el sabor De la cebollita Ah Eso está rico Algo que me encanta De la de Burger King Y la de McDonald's Es que le ponen pepinillos Y eso para mí es No Es un flote de sabor Me encantan Pero Creo que la que tenía Más sabor Como tal Podrías encontrar El sabor Todo Era la de la esquinita La verdad Es que donde las compramos Están muy buenas Y las papas Las papas Están increíbles Bueno Eso fue De la hamburguesa De las papas La primera Es la calificación Mejor Se la doy A las papas De la esquinita Las segundas De Burger King Y Pues la verdad Las terceras Están reprobadas La neta No me gustaron No son lo más chido Que he comido No es Lo que más me gusta Y Pues está chévere Algo que no estoy Como tan contento Es como con la Pepsi Que es el refresco Que te dan Pero Deben de consumir Mejor agüita Así es que Ustedes cuéntenos Cuáles hamburguesas Más les gustan Falta comparar Otras tantas Pero Pues estamos Cuidándonos Y no podemos Viajar tanto A otros lugares Para atraer más Por la sana distancia Así es que Ustedes platíquenos Qué hamburguesa Les gustaría probar Y luego Les pasamos la dirección De las hamburguesas De la esquinita Porque la verdad Están súper chéveres Están súper ricas Y Pues creo que Me las voy a comer Todas A ti No Yo me quedo Con la de la esquinita Cómete la de Burger King Con esta Pero me quedo Con las papas Porque las papas No Las papas Están muy 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 Calificación A la de La paga Se panzazo Pero un número Del Cero al diez Pues seis 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 La neta no le doy más Tú le darías más Cinco punto seis Es pasar Cinco punto seis Sube a seis Sube a seis Ya decimos A ver McDonald's No reprobaste Felicidades Sí McDonald's Igual le doy un seis A esa hamburguesa en especial No A la de Esquinita Si le ando dando el diez Pero como le soy fiel A Burger King Le voy a dar Nueve punto cinco No sube Entonces se queda Nueve punto cinco Y A la de Burger King Le voy a dar El diez Definitivamente Si No Son mis favoritas Le soy fiel Me encantan Y Apenas Luego les cuento Algo de ahí De Burger King Tengo una anécdota Muy buena Alguien te come Todas tus papas Es que cuida con sus amigos Cuando vayan a comer A Burger King Porque de repente Desaparecen las papas ¿Qué tal? Así es que amigos Pues esto ha sido Una pequeña comparación De tres hamburguesas La verdad Es que las tres son buenas Hay gustos para todos Todas son buenas Y también hay precios Y hay Sabores para todos Así es que Disfruten la que más Les gusten a ustedes Gracias por acompañarnos En este video Para nosotros Fue un gusto Poder presentarles Esas hamburguesas Ya saben Donde pueden ir a comprarlas Después les pasamos La dirección de la esquinita Para que vengan Hasta acá a comprarlas Porque la verdad Valen muchísimo la pena Así es que Ha sido un gusto Y nos vemos en un video Más próximamente Muchas gracias Misa Por haber estado con nosotros Acompañándonos A ver probando Buscando la mejor hamburguesa Hasta la próxima Chau chau